Finaliza 2022 y quisiera mandaros dos mensajes, este para Navidad y otro para desearos feliz año nuevo y voy a deciros que he caído, he caído, he caído, me he enganchado, lo siento. Bueno, todo el mundo tiene algún vicio, unos es el alcohol, otros las drogas, yo me he enganchado a las series turcas. Sí, ya sé que está muy de moda, bueno, hubo gente que se enganchó antes que yo. A mí me costó engancharme, pero caí con Inciel y ahora soy seguidor de Hermanos y de esta última quedan los domingos en Antena 3. Que viene muy bien para terminar el año, para esta reflexión que os quería hacer. Y así cerramos el canal con una reflexión interesante. Porque está visto que esta sociedad y este mundo no... No sé si no vale nada, pero es que hay gente que no vale nada. O sea, a mí me da vergüenza de la raza humana, y en serio. Es que la gente mala no tendría que existir. Y si existe es porque la gente buena apoya a la gente mala. Me ha pasado a mí en la vida, en mi vida diaria. O sea, yo he visto como un concejal, un alcalde, un DJ, gente del pueblo, en vez de decirme... Oye, vamos a ayudarte que eres autista para que salgas, para que te relacione socialmente... No, o sea, te ven débil y se ríen de ti. Te ponen la zanjadilla para hacerte caer. O sea, la gente es mala. Y dices, bueno, pues la gente es mala. Un tío se burla de ti, pues porque eres maricón, o porque eres autista, y entonces les parece raro. Y yo lo entiendo, todavía entiendo que esa gente se burle de otra persona. Porque dices, bueno, hay gente rara. Lo que no entiendo es que la gente que está a su lado les apoye. Porque cuando el DJ famoso este se rió de mí porque soy maricón, el pasado verano, con el apoyo y la complicidad del concejal de fiestas, que me la tiene jurada, pues porque dije que él actuaba, se contrataba a sí mismo, contrataba a su hermano, etc. Pero bueno, entonces tenía miedo y dijo, vamos a meterle todo tipo de mierda, denuncias y todo. O sea, la gente es mala. O sea, alguien te puede calumniar e intentar atentar contra tu reputación y tu honor para que él, o sea, bueno, esto tenemos más sangrantes, casos más sangrantes, como, no voy a hablar de manadas, pero sí, cierto. O sea, una chica que perseguía a unos futbolistas que quería tener algo con ellos y le siguió hasta un bar a uno, le siguió hasta a su piso, subió y le hizo una afelación. Y luego, para que no la llamaran, les acusó de violación. O sea, fijaros cómo es el mundo del reversado. Y todo el mundo, en vez de estar con los pobres chavales, apoyó a la chavala. O sea, y los chavales en la cárcel porque una chica les quiso hacer una afelación. Y se la hizo de mutu propio. Subió a ella, o sea, y se la hizo. Y dijo, como se sepa afuera, para que no tenga yo fama de, voy a inventarme todo y más. Y se lo inventó. Y en vez de la justicia apoyar a la gente, la gente buena y decente, apoyó a la mentirosa. O sea, el mundo es al revés. O sea, yo he llevado tres delincuentes delante de una juez. Y la juez, bueno, puedes decir, en un primo momento no es, que no sabes quién es el delincuente. Pero a la medida que avanzó el caso, y que incluso el caso se falló a mi favor, vio que la denuncia que habían puesto estas personas, atentando contra mi honor y reputación, era una denuncia falsa. O sea, vio que eso era un delito, que estas personas habían cometido un delito atentando contra mí. ¿Qué hizo la justicia? ¿Puso una denuncia contra estas personas por poner una denuncia falsa, que es un delito? Pues no, o sea, no actuó, ni de oficio ni de nada. O sea, cuando la justicia no actúa, pues los criminales se crecen. Y es por esto por lo que el mundo está lleno de malas personas, porque a las malas personas no les pasa nada. El chaval este DJ es aplaudido y venerado por todos. O sea que yo, en un mundo normal, en un mundo autista, si hubiese estado gente bailando allí delante de la discoteca móvil y le oyen al DJ reírse de una persona porque es maricón o por lo que sea, le hubiesen dicho, oye, chaval, pero tú no tienes cerebro, no tienes decencia, no tienes... Y nos hubiésemos ido del baile, le hubiésemos dejado solo y no le hubiésemos hablado en la puta vida a esa persona. Pero la gente le habla. O sea, y dices, ¿cómo hablas a este hijo puta, a esta mala persona? Estoy hablando ya ahora de la serie de hermanos. La serie de hermanos, no sé si la habéis seguido, hay uno... Este... Que incluso cambió las balas de fogueo de una pistola en una obra de teatro y dejó tetrapléjico al conserje del colegio. Y esta persona que pega tiros y que hace vestida así en embaladas, tiene amigos. O sea, tiene amigos. Y dices, ¿cómo esta persona tiene a alguien que le dirija... O sea, que le mira la cara? Y te encuentras en la vida real a un montón de personas como yo, que no tiene amigos. Y la gente mala, malvada, tiene amigos. Yo no lo sé. O sea, ¿quién es amigo del que sufre bullying en clase? Pero todo el mundo se hace amigo del que hace bullying. Yo cada vez que veo a cualquiera de las personas que me ha hecho daño a mí ir al bar y regodearse, y rodearse, tener vidas sociales, que esas personas no merecerían. Y que las miraran a la cara. O sea, ¿tú te ríes de una persona con una condición especial? Es que... Tú imagínate rirte. Puto, es un arma de mierda. Ja, 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 ja. Y que alguien apoyase a esa persona. Pues pasa. O que una mujer apoyase a otra mujer y dijese que hay que creerla así es sí. Tío, pues ¿cómo vas a creer a una mujer que se inventa un delito de violación cuando no lo ha sufrido? O ¿cómo vas a creer a una mujer que pone 28 denuncias falsas contra su ex para quitarle la custodia de su hija y luego mata a la hija, por cierto? ¿Cómo vas a creer a una mujer? O sea, ¿cómo la mujer va a ser la buena? Irene Montero. La que metía croquetas. Píldoras en las croquetas. Lora Cepano, no sé qué medicina. Para drogarle y robarle. O sea, mujeres que matan a hijos. Y esta parte de la sociedad va, dice que hay que creer y que todas las mujeres, o sea, ¿cómo que todas las mujeres? No, hay gente buena y mala. Lo que tendrías que hacer es apoyar a la gente que sufre. Es que Susana Griso, en el matinal, ya lo comenté aquí meses atrás, cuando lo del caso de la señora de Gijón, la madre que mató a su hija, todavía decían, ¡Ay, pobrecita la mujer! ¿Por qué es mujer? Soy yo que ha matado a la niña. Que le puso 28 denuncias falsas al marido. Que en un sitio, en un planeta, cuando hubiese un pelín de decencia en el poder judicial, bueno, si en España hubiese un pelín de decencia, estos tíos estaban en la cárcel. Porque la jueza vio constitutivo delito. Los chicos de la bandera no hubiesen entrado nunca en la cárcel. Porque lo que dijo la chica de los audios, les exoneraba. O por lo menos, oye, dijo que se lo iba a inventar todo. ¿Cómo crees a alguien que se va a inventar todo? Yo sigo creyendo que esos chicos son inocentes y que fueron víctimas de... Y hay muchas... Es que hay mujeres, y te lo digo yo por experiencia... Bueno, yo por experiencia no. Pero también hay hombres, ¿eh? Que dicen, me invento... Yo me puedo inventar lo que sea contra ti y me van a querer. Y la verdad a la gente les cree. O sea, tú dices una verdad y no te creen. Y creen más a quien dice una mentira que a quien dice la verdad. Y esto es deprimente. Es deprimente porque así funciona la sociedad. Luego dicen que pasan cosas. Luego, en Estados Unidos, un chico que sufre bullying en la escuela durante... No sé cuántos años, va a coger la escopeta de su padre en casa o se compra una. Y pasan estas cosas que pasan en los colegios de los Estados Unidos. Y nadie se para a averiguar por qué este chico ha tomado esta decisión. Porque igual se estaban mofando de... Como les ocurrió a los hermanos en la serie de Antena 3, la turca. Que os estoy diciendo. O sea, se ríen de ellos porque son pobres. Se ríen de ellos porque... O sea, se ríen de ellos porque duermen en un gallinero. Se ríen de ellos porque trabajan limpiando portales. Va a ganarse dinero. O sea, eso es muy denigrante. Como... Bueno, la chica esta que se queda... La mala... Es que hay otra que es mala que es amiga del... Del de la pistola. El... Gorja, no sé cómo se llama. Yo con los nombres soy un desastre. Para acordarme de los nombres. O sea, que este tenga un amigo. Que la otra tenga una amiga. Que la gente se ríe de una persona. Porque trabaja honradamente. Limpiando edificios. Y le sacan en un vídeo ahí en una fiesta. Y se burlan. Que está viviendo, por cierto. La otra en la misma situación. Y se gastaba el dinero en taxi porque no podía ir en autobús escolar. Porque ya es... Tiene un caché. Ya es rica. En fin. Vivimos en una sociedad de hipocresía. Que me da que pensar. Bueno, pues... Nada. Desearos felices fiestas. Y que paséis una buena navidad. Y nos vemos dentro de una semana. Muy buenos días, tardes o noches. Y nos vemos. También nos vemos.